del Museo Octavio de la Colina y nos va a contar detalles de cómo se preparan para esta nueva edición de Arte en Cortocircuito. Luciana, ¿cómo estás? Buen día. Antonella Maya, te saludamos. También. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Contanos, Luciana, una nueva edición, 10 años ya de esta propuesta cultural. ¿Cómo se preparan? Bueno, la verdad que felices porque son 10 años. Por supuesto, en la época de la pandemia tuvimos que discontinuar estas Noches de Arte. Y bueno, somos 14 espacios los que participamos hoy. Es una construcción colectiva. Y lo interesante es que son, en su mayoría, espacios de gestión autónoma. Y eso hay que celebrarlo porque quiere decir que La Rioja tiene artistas, gestores que están aportando, ¿no? Y resistiendo también colaborando con la escena artística y cultural de La Rioja. Y eso hay que colaborar, por supuesto, de los espacios privados y públicos para que se sostenga. Así que hay que celebrar eso también. Luciana, bueno, le contamos a la gente que quizás no conoce, aunque yo creo que fue bastante difundida. El hecho de que haya tenido varias ediciones también ayudó a que se instale. Pero son dos noches, pero en realidad se puede circular por distintos espacios y vivir como a pleno un par de horas de arte, ¿no? Exactamente. Son dos noches, es el 25 y el 26 de octubre, o sea, este viernes y este sábado próximo. Desde las 19 horas hasta las 23 van a estar abiertos los espacios. Son 14 espacios, te los nombro para que también sepas cuáles son. Son la galería, el proyecto Puy y la Rosa, que queda en el Paso de San Ignacio, está UFRE, 2T, La Mosca, Rayuela, Verde Magenta, Inatinto Café, el Museo de la Ciudad, el POC, el ISAC, eventual Espacio por la Memoria, Casa de la Memoria, el Espacio de Arte Contemporáneo y Casa Güemes. Pero bueno, son muchas propuestas. La idea es, vamos a tener un recorrido en una combi, que bueno, próximamente ya vamos a difundir el circuito y el punto de partida. Y también se pueden hacer los recorridos caminando, especialmente los del centro. Pero bueno, cada espacio va a estar abierto en ese horario de 19 a 23, y a las 23.30 vamos a hacer el cierre acá en el MOC, en el Museo de la Colina. Bueno, Luciana, me parece que una de las cosas, y quizás estos 10 años son el mejor ejemplo, digo, una de las cosas que más funcionó, se pudo ver en la organización, es esta confluencia, ¿no?, de los sectores públicos, de los sectores privados, trabajando todos con un mismo objetivo que se pueda sostener en los años. Me parece que es valioso dentro de una construcción colectiva. Sí, por supuesto, eso es valioso, poder aunar criterios, poder escucharnos. Hoy estoy hablando yo, pero podría estar hablando cualquiera de los integrantes de la Noche de Arte, porque la mayoría estamos hace 10 años trabajando, y justamente eso es lo lindo. Éramos un cortocircuito, porque el circuito era corto, pero también este cortocircuito de instituciones trabajando juntas, que la verdad es maravilloso. ¿Cómo ha ido siendo la evolución y la aceptación y el acompañamiento de la gente, Luciana, a todo, bueno, a todo este movimiento y movida cultural? Porque es difícil a veces también. Sí, es muy difícil, pero lo que tiene la Noche de Arte es que se aceptan mucho las familias también y personas que por ahí no están muy en contacto con el arte, porque es muy interesante el circuito, pasear con la combi o ir caminando, poder ver el arte. Y la verdad es que siempre tuvimos una muy buena aceptación, muy buena aceptación, visitan los espacios, y por eso también es tanto el trabajo y la movida que se hace que una sola noche a veces es poco, porque mucho, especialmente los espacios independientes, cuesta tanto sostenerlos y cuesta tanto trabajar para esta Noche de Arte, que en una sola noche por ahí pasan un poco desapercibidos los proyectos. Por eso apostamos a dos noches. Y tenemos una buena, una muy buena recepción por parte del público y estudiantes de las carreras vinculadas a las artes visuales. Las obras y todo, digamos, el trabajo artístico que se va a ver, tienen que ver con las artes visuales, ¿no? En su mayoría sí, tienen que ver con las artes visuales, en diferentes disciplinas. Eso es lo lindo también, que se pueden ver dibujos, grabados, esculturas, instalaciones, performance. Cada espacio ofrece una propuesta diferente. Ahora, Luciana, da la sensación que en el último tiempo las artes visuales cada vez tienen como más espacios, ¿no? Ganan más espacio, por lo menos también lo vemos incluso en los salones provinciales, lo vemos en los distintos espacios independientes. Digo, creció mucho, es una percepción desde afuera. No sé si vos que estás, por supuesto, en este caso como directora, pero además trabajando como artista también, si lo ves. Sí, sí, creció mucho la escena riojana. Estamos muy bien instalados a nivel regional con el NOA. Somos una provincia muy activa y estamos en contacto también con artistas y referentes de las otras provincias. Eso hace que el nivel artístico y las propuestas también sean más prolíferas, ¿no? Pero, por ejemplo, concursos como el salón son esperados en la región del NOA. En la actualidad hay provincias y en el Salón Nacional no se hicieron este año. Desde el Museo Octavio de la Colina, por ejemplo, estamos sosteniendo las exposiciones, las actividades. O sea, hay una apuesta muy interesante y sostenida de las artes visuales. Y los espacios independientes que son fundamentales porque surgen del núcleo de los artistas, de gestores, que sostienen porque creen en el proyecto, en su proyecto de gestión, ¿no? La gestión autónoma no es fácil. ¿Está convocada con una temática en particular esta noche de Arte en Corto Circuito 2024, Luciana? Mira, hemos estado trabajando con el libro de Mario Paoletti, que se llama A Fuego Lento. Sí. Nos inspiramos en algunas frases de este libro para seleccionar una frase para ponerla como en la entrada, como portada también de esta noche de Arte, de lo que estuvimos charlando entre todos y todas también. Bien, bueno. Bueno, no quiero dejar de mencionar antes de olvidarme la Feria de Arte, que se va a hacer en el MOC también, en el patio y en el ala este del MOC, que se llama Fuego Lento justamente, teniendo en cuenta el libro de Mario Paoletti, y va a haber venta de obras de arte. Genial. Para quien no conozca o no haya ido nunca, es un poco la dinámica que en su momento se conoció, va, se conoce, digo, y que funciona desde hace muchos años de la noche, de la famosa noche de los museos, por ahí como existe en Buenos Aires, digo, esto de dedicarle unas buenas horas a recorrer, recorrer espacios, a recorrer obras, ¿no? Sí, en horarios no habituales también, ¿no? Exactamente, es como la noche de los museos, donde hay un circuito planificado, donde también podés pasear y vos elegir tu propio circuito, los espacios van a estar abiertos en ese horario, que es de 19 a 23, y bueno, quedan invitados y invitadas, por supuesto, a participar. Genial. Bueno, elige tu propia aventura en esta décima edición de la noche de arte en cortocircuito. Luciana Gómez, directora del MOC, muchas gracias por esta información. Muchas gracias a ustedes, muy amada. Está buenísimo, la verdad que fui a la mayoría de las ediciones y la verdad que es un circuito interesante para hacer, y esto que te lleven y te trasladen en combis, que tengas la posibilidad de paradas especiales para ir a visitar los distintos espacios, está bueno. Este año no está, pero la UNLAR supo estar dentro de los lugares, ¿no? Sí, con su museo, allí me acuerdo en el hall del museo, no, perdón, de las salas.